Buenas tardes, soy José Manuel Boza de Camaralia y estamos hoy en la sexta tertulia audiovisual que preparamos. Hoy vamos a tratar la profesión del colorista y como veréis tenemos hoy una muy colorida pantalla porque somos muchos, con lo que hoy vais a tener a quien preguntarle y vais a tener movimiento. A ver, lo que siempre os comento, primero darle las gracias a la Fundación ABA que es quien nos hace la producción de estas tertulias, son los que se encargan de reclutar a estos magníficos profesionales, nos ponen en contacto con ellos y organizamos esta pequeña charla entre amigos, aunque algunos nos acabamos de conocer, pero bueno, seguro que cuando nos vayamos de aquí si no nos hemos peleado, seremos más amigos que antes. Vamos a comenzar con las presentaciones, primero se van a presentar ellos para que sepáis quiénes son, en la pantallita podéis ver el nombre de cada uno, seguro que la mayoría de ellos ya los conocéis, pero bueno, se harán una pequeña presentación y comenzamos con la tertulia. Juan B, aquí que te tengo arriba a la izquierda, aquí al ladito, aquí al otro ladito te tengo. ¿Quién eres tú? Pues yo soy colorista también, parte de supervisor de VFX y bueno, he trabajado, llevo desde 2004 más o menos siendo colorista, he hecho de todo, he trabajado con un montón de directores, de fotos, directores también de peli, Alberto Rodríguez, la tira. Lo último que he hecho ha sido el tema de supervisión y el tabonaje también de la peste, ¿sabes? Sobre todo supervisión en la HDF. El compañero que tenía también de colorista que es Abel es el que ha hecho y vio el supervisado tanto de tabonaje como el paso a HDF. Eso en color y luego aparte, pues nada, sigo haciendo curros aquí, tanto en casa como en el tema de cuando me llaman. Otro último que ese también fue en Estambul, que me tiré para Estambul, para allá, para hacer también otra peli, o sea que... Allí te pusiste el pelo, ¿no, Juan B? Allí no te pusiste el flequillo. No, no, mira, si tengo yo un mato bueno, ¿cómo voy a poner? No, pero que te lo pusiste allí, digo, ¿no? Que va, que va, que va. Ya lo llevaba tú para allá. Vale, vale, vale. Así que nada, bueno, no me quiero extender más, pues quien quiera, pues que sabe de mí, que se vaya a LinkedIn, ¿no? No hay problema. Seguimos ahora por mi otro lado, por este lado, Antonio, Antonio Bazzalo, Antonio J. Bazzalo. ¿Qué tal? No me preguntas por la J. No, 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 lo voy a dar por final. Vamos adelante con la intriga. Bueno, buenas tardes a todos, tanto a los compañeros de la tertulia como a la gente que nos vea por YouTube ahora mismo. Yo me llamo Antonio, efectivamente, vivo en Barcelona, aunque soy de Málaga, por cierto, soy en Barcelona, soy colista freelance aquí en Barcelona, hay parte del curro que lo hago a nivel freelance aquí en casa en mi estudio, hay parte que lo hago en Verano Studio, que es una pequeña casa de postpro que hay aquí en el centro de Barcelona, y la verdad es que principalmente me dedico a hacer public, me dedico a hacer public, aunque de vez en cuando me sale algún docu o algún porto y tal, pero principalmente me estoy dedicando a hacer public. de las últimas marcas con las que he hecho cosas, está Tows, está Planeta, como curiosidad, no os olvidéis, en enero hice el color de la campaña de San Valentín de Pornhub. ¡Otra! Para todo y una primera vez. No salía nada porque era un vídeo público, o sea que tampoco podía salir nada que no fuera del otro mundo. Lo último que he hecho ha sido una campaña para una marca de whisky, que no puedo ni idea el nombre porque tengo una idea encima del tamaño de un avión, pero bueno, la botella está a 200 euros, o sea que se ve que es una marca muy importante. Yo de esto no entiendo, whisky no, 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 no. Y luego aparte, pues compaginando el tema de color con training. Soy el Master de España de Black Magic y ahora estamos montando mucha movida de webinars en directo porque debido a lo que nos está ocurriendo, pues la acción de la empresa se ha orientado mucho. Entonces hemos empezado siguiendo la gira europea que habíamos empezado este año a nivel online, pero como ha tenido tanto éxito a nivel online, aunque no os puedo contar demasiado, puedo avanzaros de que Black Magic va a apostar mucho con este formato y va a haber mucho evento y mucha formación online en directo en diferentes idiomas a partir de ahora. Buena cosa, buena cosa. Pues Ira, bajamos un escalón. Un escalón en la pantallita, no un escalón en nivel de calidad ni de categoría, sino en la pantallita. Bueno, yo soy Real Millán, aparte de hacer color, también me dedico a hacer efectos visuales. De hecho, atendo las dos cosas normalmente. Y bueno, yo normalmente trabajo de freelance. Lo último que he hecho ha sido una campaña para las elecciones que tampoco me pasa como Antonio. No puedo desvelar nada porque, además, no solo ha sido color, ha tenido malas cosas. Y ahora estoy... Ahora justo acabo de coger por el tema del COVID un corto de Alemania. Muy bien. Lara, activa el micro. Hola, me llamo Lara Vilanova, soy directora de fotografía y colorista. Bueno, estudié dirección de fotografía y mis inicios de colorismo son en El Colorado, con Jorge, Claudio y Mauro. La verdad que lo recuerdo como muy buenos tiempos. Y mi último trabajo de color fue El fin de siglo, por Lucio Castro, director. Y principalmente el estreno es Estados Unidos, distribución americana. Y ahora imagino que empezará ya con Netflix. Entonces, esto es más o menos... Bueno, trabajo para Chimini, soy freelance y estoy en Barcelona asentada. Perfecto. Muchas gracias, Lara. ¿Jorge? Hola. Bueno, soy Jorge Jesús y yo ahora actualmente trabajo en El Colorado. En El Colorado. Y nada. Yo ya me considero un viejo elefante. De hecho, yo no creo que... Yo no soy colorista. Yo soy telecinero desde los antiguos. Hombre. Hombre. A partir de ahí, yo creo que todo ha ido peor. Pero bueno. Estoy trabajando. Muy bien. ¿Paula? Pues yo soy... Soy de la quinta más de Jorge también. Soy telecinera. Yo empecé con el telecine analógico con el negativo. Y hace 20 años ya. O sea que también un montón. Trabajé con Jorge Molinare. Trabajé en Madpix con... No, Jorge no. Madpix con Claudio. Bueno. Llevo eso mucho tiempo. Y ahora llevo pues desde el 2011 freelance y desde el 2013 con mi propia empresita de color. Somos solo dos de momento. Dos chicas. Cere y yo. Y nada. Y aquí estamos. Pues sí. Trabajando lo que se puede ahora y esperemos que luego retomemos la vida normal. Sonia. Pues hola. Gracias por contar conmigo para esta tertulia. Y bueno. Soy también colorista y soy también de la escuela de El Colorado. La gran escuela. Y yo estaba 12 años en el mundo de la postproducción. Así en general. Y ya hace 5 años me especialicé en color. Y estuve hasta hace un añito ahí en Madrid con El Colorado. Con ellos. Y ya me fui. Me vine a Murcia. Y el salto al freelance. Y aquí estoy ahora. Desde aquí. Me muevo también un poquito según me llamen para trabajar o lo que sea. Pero también desde aquí hago algo así. De tus cosas, ¿no? Y Raúl. ¿Qué tal que tenemos más lejos? ¿Qué tal? Yo soy Raúl Lavado Verdú. Llamarse Lavado siendo colorista. Vaya karma. Soy nativo de Barcelona. Nací en Barcelona. Y hace unos 8 años por ahí me mudé a Buenos Aires. Conocí a mi chica y me mueve para allá. Y allí estoy trabajando mucho tiempo. Una compañía muy, muy, muy grande. Que hacíamos todo contenido Disney. Tengo arriba como 800 episodios de 40 minutos. Imagínate la barbaridad. 40 minutos diarios hacíamos prácticamente en color. Y hace un año una compañía se fijó en mi trabajo. Y me hicieron una propuesta para venir a México. Y aquí estoy. Y estoy muy cabreado con el coronavirus. Porque se me ha caído un proyecto y un director importantísimo. Y me quiero mover. Pero bueno. Aquí lo vamos. Llevándolo. Llevándolo, ¿no? Ya que has dado el pie a que se te ha caído un proyecto. Sí. Si con suerte sí hace algunas colaboraciones con Filmlight. Vamos a intentar trasladar toda la documentación de Color Science de Filmlight al español. Step by step. A ver cómo se va esto. Pero bien. Va muy bien. Vale. ¿Cómo va a los demás con esto del coronavirus? Ya hemos hablado con los de VFX. Con los editores. Con los directores de fotografía. Con la gente de sonido. Y al que mejor le va, le va mal. No sé yo a vosotros cómo girar. Cómo lo lleváis. Irra, ¿tú cómo te ha tocado el primero? Bueno. Creo que más interesante lo que digan los demás. Porque tanto Walmart como yo, que hemos estado también en la VFX, ya hemos dado cuenta de... Cierto. Yo tengo la suerte, entre comillas, de que tengo un trabajo tipo en el sector videojuegos. Entonces, no tengo tanta presión a la hora de trabajo freelance de Color. Y entonces, creo que no me puedo quedar. Va bien, ¿no? Yo tengo... Ya que me has dado pie, Irra. Sí, sí. Yo tengo ahora mismo un proyecto que estoy con unos audiovisuales para la Expo de Arabia Saudí. Aquí en casa estoy haciendo con las máquinas que tengo, pues, la corrección de color y la postproducción. Y luego tengo un par de proyectos a la espera que se han retrasado de un documental para Prime Video. Y otro, sí, dos documentales para Prime Video, que estoy esperando igual que vosotros la mayoría de que digan, mira, ya el material, en principio, yo lo haré aquí en casa. Otra cosa no queda. O sea que, por ahora tengo ahí esa recámara de dos proyectitos más con el que estoy ahora de los audiovisuales para la vida. A mí me llega precisamente el corto último, ha sido en un rebote porque por el corona no podían hacerlo. Entonces, están definidas y libres. Una persona que hizo efectos visuales para el corto anterior, me gusta el trabajo, hablo con el director, yo hablo conmigo. Me preguntáis cada libro de cómo no había estado libres. Y así. Vale. Además, Sonia, tú, por ejemplo. Pues yo, a mí se me ha puesto en pausa todo. Todo. En general. Sí. O sea, supone que es pausa porque sí que me han dicho que se va a ir retomando. Pero como todo estaba pendiente de rodaje, sí que me han dicho que van a reactivar los rodajes que estaban pendientes, ¿no? Entonces que a finales de mayo, a principios de junio, me van a empezar a llegar cosas. Pero bueno, estos son como dos proyectos. De dos cortos. Luego sí que el documental que sí que estaba rodado, pues bueno, está ahí como todavía pendiente. Pendiente, ¿no? Yo imagino que los demás están ahí todos más o menos igual, ¿no? ¿Rodajes para los proyectos para...? En mi caso, por lo menos, yo a la vuelta, claro, a mí me pilló como el confinamiento un poco más tarde. Porque estaba rodando fuera y tuve como 20 días menos de confinamiento que la mayoría. Y entonces al volver también se me habían retrasado algunos proyectos. Tuve la oportunidad de poderlos hacer. Muchas publis que se estaban haciendo eran ya confinadas. Es decir, directores que graban a sus familias. Proyectos como... La publicidad intentó como crear allí de donde no había. Y también empatizar con la sociedad como estaba. Entonces tuvieron que actualizarse. Y la idea que tuvieron era eso, ¿no? Pues que directores pudieran filmar sus familias. Y ahí sacar algunas publicidades. Y entonces hice algún par de colores de este tipo de publicidades. Y algunos retakes que se hicieron de alguna película. Pero también es verdad que poca cosa sobre todo. Lo que sí que me afectó es en... Tenía clases en la universidad. Y tuve que adaptarlas todas enteras a digital, a Zoom. Entonces, bueno, crear como todo un sistema de educación a través de internet. Que en realidad no solo influye en la parte técnica. Sino también en la manera de educar, de la concentración. De que la gente tiene que tener sus herramientas en casa. Se hace mucho más complejo y más complicado, evidentemente, para los alumnos aprender a colorear. Si no tienes suficiente herramienta como para, bueno, trabajar. Para trabajar. Antonio, tú habrás tenido un pico de trabajo, ¿no? Porque las formaciones online y todo eso sí te habrán venido ahora de golpe, ¿no? Que antes no las tenías, ¿no? Sí, a nivel de corrección de color me ha pasado un poco como a ellos. Por un lado he perdido el tiempo que he ganado. Porque al tener el estudio freelance en casa, pues, la parte freelance no se ha alterado. Lo que sí que viene a lo mejor a través de una casa de post pro o, por ejemplo, un realizador que tengo que hacer docus. Por eso sí que se acaba un pause, igual que a los compañeros. A nivel de formación, sí, sí que ha habido un pico. Primero, porque estamos todo el mundo, pues, en esa pausa. Y mucha gente ha optado por aprovechar este tiempo para formarse. Lo cual es una muy buena idea. Y, de hecho, me incluyo yo. Yo ahora estoy usando estos meses para ponerme al día, por ejemplo, en HDR. Que era un tema que tenía pendiente. Y que además es un tema que si no tienes la pantalla HDR no puedes aprender. Por lo cual, ahora hemos podido. Pero luego también, gracias a tener plataformas como esta, plataformas como Zoom, que hace 5 o 10 años no existían. Y si existían no teníamos las conexiones que teníamos ahora. Y hubiera sido absolutamente imposible adaptarlas. Como mucho podríamos haber grabado un montón de vídeos, haberlos subido en alguna parte. Entonces, bueno, sí que es verdad que ahora ha habido un, no sé si llamarlo un boom, pero sí una casi revolución. Porque lo hemos tenido que adaptar toda la noche a la mañana, afortunadamente con herramientas que ya existían. Y mi punto de vista es que esto está aquí para quedarse. Porque ya no es cuestión de que el coronavirus se pueda resolver en 6 meses, un año, un año y medio. Sino que creo que mucha gente está descubriendo las virtudes y las bondades de la formación. No presencial, pero en directo. Que es diferente a grabarse un videotutorial. Y luego, además, en grandes ciudades, el poder evitar desplazamientos largos para asistir a una clase. Que es verdad lo que dice Bongo Lara, que para algunas formaciones hacen falta máquinas muy potentes. No vale con tener un portátil pequeñito en casa. Y para la corrección de color, a nivel serio, si no tienes una pantalla de corrección de color, no hay nada que hablar. Pero esto está aquí para quedarse y esto lo vamos a ver como algo estandarizado durante mucho, mucho tiempo. Perfecto. Raúl, tú que estás un poquito más retirado, que estás en otro continente. ¿Allí cómo estáis viviendo este tema? ¿Estáis confinados también? Estamos confinados también. A priori no es por orden gubernamental, sino es a criterio propio. La gente, en principio, está siendo bastante responsable. Estamos todos guardaditos en casa. Y a nivel trabajo, yo trabajo para una compañía que hacemos mucha public. Por suerte, sí puedo hacer color en casa, porque tengo una pantallita, tengo un pequeño estudio. Pero todo muy free, todo muy parado. Y como Antonio también, pues yo estoy preparándome algunos cursitos para dar, algunos tutoriales, algunos webinars. Y con eso, aprovechar para impartir formación y también para refrescar uno también su conocimiento, ¿no? Perfecto. Y tú, Paula, con la empresa nueva que has comentado, ¿no? Sois dos chicas y... Bueno, nueva. Ya no es tan nueva, pero nada, nosotras viendo lo que se venía encima, recogimos el estudio, nos dividimos los equipos, nos lo llevamos a casa y, bueno, por suerte he tenido algún par de proyectos gordos de publi y que los he podido hacer y luego hemos aprovechado para hacer también un par de documentales, otro corto que teníamos pendientes, que nunca teníamos tiempo para hacerlos, pues lo estamos haciendo. De hecho, ya los estamos... bueno, uno ya está terminado. Así que dentro de lo malo, pues me ha estado... o sea, me ha sido muy, muy tremendo. Pero vamos, también lo hemos aprovechado para, sinceramente, para descansar, refrescar la vista, ver películas, hacer todo aquello que también te nutre, ¿no? Como colorista, que no solo es, digamos, la parte más técnica, sino, pues, no sé, como aprovechar para otras cosas. Y, bueno, hombre, desde luego se nota, se nota muchísimo el bajón del trabajo, pero, bueno, hay que ser un poco optimistas y positivos y ver en la buena. Y Jorge, ¿qué es el último que nos queda por comentar? Bueno, la verdad es que a nosotros no se ha pillado con trabajo. Entonces, tenemos un par de series que ya estaban rodadas, entonces, cada uno igual, cada uno ha cogido la máquina y se la ha llevado a su casa, y desde casa lo podemos hacer. Pues, bueno, yo estoy, particularmente estoy con una serie de ocho capítulos, entonces, llego. Ahora, el problema que tengo es que llevamos todos los capítulos a él, no consigo cerrar ninguno, entonces, lo voy haciendo. Y luego, en publi, pues igual, hemos hecho cosas que ya estaban rodadas, que se han ido haciendo ahora. Videoclips también se han hecho bastantes, pero, bueno, esperando a que... Sobre todo es eso, la incertidumbre de cuándo se va a poder volver a rodar y de qué manera. Y de qué forma, ¿no? Porque, sobre todo, hay mucha serie que se ha congelado y que no sabemos cómo van a continuar, o películas que también teníamos... Haciendo hablado con Paula, que teníamos unas películas previstas para unas fechas, que no se han podido rodar y que a saber cuándo se van a poder rodar. Qué guay está el tema también de los estrenos, ¿no? Porque yo también que, en principio, empiezo una peli la semana que viene ya, tampoco sé si le interesa... ¿Sabes? Como que estaban previstas a estrenarse en verano o en septiembre. Y la que yo voy a hacer, por ejemplo, que es la de Santiago Segura, la de Padre no hay más que uno o dos. Yo no sé si a Santiago, por ejemplo, le interesará estrenar, si todavía no se pueden llenar los cines y tal. O sea, yo no sé cómo va a ir todo este tema. Porque, al margen de que esté rodado o no, ¿interesa estrenar o no? O sea, es una pregunta que me llevo haciendo así unos días, diciendo, joder, que no sé hasta qué punto, ¿no? No sé si sabéis algo. Hoy, de hecho, Paula lleva un correo de la Academia de Cine, precisamente hablando de que los joyas del año que viene van a entrar películas estrenadas online. Lo he visto, lo he visto. Sí, sí. Esto ya me ha llamado la atención la noticia. Pero bueno, no sé cómo va a ser el tema eso de los estrenos. Yo creo que pasará igual que... Perdón. Perdón, no, no. Tú. Perdón. No, que ahí está también la preocupación que había y también comentaban en la... en la otra charla que hiciste, la tertulia de directores de fotografía, que es el trabajo a distancia, ¿no? Es decir, a mí también se me ha aplazado una película, precisamente, porque como no van a poder entrar en festivales, dicen, es que voy a hacer el color a distancia. Como también no me siento a gusto, prefiero, mira, lo paramos, aplazamos para cuando podamos estar en una sala a gusto y dedicarle el tiempo que podamos estar en común juntas. Y entonces, pues, se ha aplazado así también en algún proyecto, ¿no? Porque también el hecho de trabajar a distancia hace que no se sientan a gusto los directores de fotografía, sobre todo, ¿no? O bueno, los productores o directores, ¿no? Quien realmente al final acaba siendo el responsable de esa imagen, ¿no? Que a veces hay disputa, curiosamente. No me extraña, pues, sobre todo porque para que... Claro que el trabajo necesita verlo en un monitor de verdad. Entonces, claro, yo no sé si en casa tienen dinero de verdad para un monitor o tienen algo. Entonces, yo, por ejemplo, si fuera directo de fotografía no le daría lo que hay hasta no verlo en un monitor calibrado, y en un monitor como hay que tener. Por lo menos yo, ¿eh? A lo mejor el personal, ¿no? Pero yo creo que sí. Sí, pero hay algunos que no tienen remedio, ¿eh? Y tienen... La producción tiene que salir y tiran. Y están sufriendo realmente muchos directores de fotografía, sí, sí, con este problema. Bueno, yo creo que pasará lo de los estrenos lo mismo que con los bares. Aunque sea una... Que no tiene nada que hacer una cosa con la otra. Tema de aforo. Sobre todo por lo que cuesta también una película en DCT, que la mayor de la... A la distribuidora... El dinero que cuesta eso. Y ahora las sal las tienes que llenar... No sé qué, un 30 o no sé cuánto hasta que... Entonces, es que no es rentable. O sea, gasta más en nutricidad, en todo que... Entonces, claro, yo creo que le pasará exactamente lo mismo. Hasta que no diga de abrir ya directamente al público, No creo yo que... ¿Sabes? O mínimo una afora de un 75%. No creo yo que sea valla... Que sea rentable hace un mes, por lo menos lo que pienso. Una cosa que quería preguntaros. Para que uno de vosotros o dos de vosotros me lo... Me lo defináis, ¿no? El que primero se lance. ¿Qué es un colorista? ¿En qué consiste el trabajo de un colorista? Porque vosotros lo sabéis. Muchos de los que nos están escuchando lo saben. Pero hay otro en que... Que realmente vienen de otras profesiones. Son de sonido, son iluminadores, son... ¿Qué es un colorista? ¿Qué es lo que hace? Venga, ¿quién se atreve a decírmelo? No me hagáis señalar con el dedo. Venga, Juan B, que tú eres muy lanzado, Juan B. Venga, venga. Mira, pues yo cuando... Muchas veces cuando veo algún curso o algo... Y muchas veces digo que los coloristas somos aquellas personas que cogemos todo el trabajo, el director de fotografía, y con todo lo bonito que está, pues lo ponemos más bonito tal como él lo quiere. O sea, que nosotros en realidad somos una guía para coger y realzar más el trabajo de los compañeros. Sobre todo eso. Nunca nada a nivel personal porque en realidad, como ha dicho también Lara, esto es un equipo. Y desde principios hasta el final de la producción esto tiene que ser todo a una. Y miras por la peli. O sea, que aquí... Entonces, el colorista es otro granaje más de toda esa producción que hay. Y si nos pegamos tanto al director de fotografía, por supuesto, como al director. Y tenemos que coger información de un lado, información de otro, intentar interpretarla, intentar ponerla en la pantalla. Y luego, pues, unos tirándote por aquí, otro que no le gusta, otro que tal, otro que cual. O sea, que usted tiene un poco también de psicología a la hora de tratar con todo... No solo con ellos dos, sino con productor, con gente que vaya a ver que pase. O sea, con 20 mil cosas. Y es un trabajo que necesita paciencia. Y, por supuesto, como decías antes, hay que hablar, hay que interpretar entre los dos. Y estamos ahí. Somos un mero puente entre distintas formas de ver lo que es el tema de la imagen, o de lo que quiere interpretar en pantalla. O sea, que lo que está ahí, o vosotros interpretáis lo que quiere el director, lo que quiere el director de fotografía, lo que quiere el productor, lo metéis todo en una costelera e intentáis acertar con algo que le guste a todo el mundo, ¿no? En el menos tiempo posible, ¿no? En el mínimo tiempo posible. Claro, eso pienso yo. No sé los compañeros si están de acuerdo, no están de acuerdo. ¿Cómo lo veis vosotros? A ver, Raúl, tú que estás ahí en México. Yo que estoy lejos. ¿Tú que estás lejos? ¿Qué pienso? Porque estoy muy de acuerdo con lo que dice Juan B. Y también quiero destacar que somos los encargados también de que toda la película tenga una consistencia, ¿no? Que todo forme parte del mismo mundo, ¿no? Que igualar o hacer matching a escenas que por circunstancias se rodaron a diferente hora, a diferente temperatura, a diferente etcétera. Y nosotros nos encargamos de eso también, ¿no? Esa continuidad y que el espectador se lo crea, ¿no? Que todo fue grabado en el mismo tiempo y hora, ¿no? Vale. Hay un chico aquí en el chat que ya va tirando con bala y pregunta, ¿con quién os pegáis más? No a quién os pegáis más, como tú has dicho, Juan B, sino ¿con quién os pegáis más? ¿Con el director o con el director de fotos? Uf, yo eso creo que es un... Es que eso depende muchísimo del diré y el diré de fotos, ¿eh? Claro, es muy personal. Es muy personal. No... Yo creo que no hay una regla, ¿no? Y nosotros estamos en medio, ¿eh? ¿Eh? Y nosotros estamos en medio. Somos como hijos de padres igualfiados, ¿viste? Depende de la confianza que tengan en mí, ¿no? También, o sea... Si el diré de fotos te conoce mucho y está muy acostumbrado a trabajar contigo, pues entonces igual te peleas más con el director, al cual a lo mejor no conoces tanto. O sea, es que... Depende mucho. Pero yo creo que... Bueno, quizá, por decir algo, quizá con el director. No sé qué pensáis vosotros. Yo sí de acuerdo también, porque el director de fotografía, por norma general, ya tiene un concepto técnico un poquito más avanzado, por norma general, digo, ¿eh? Que el director en sí, ¿no? El director tiene que abarcar muchas parcelas, y el director de fotografía tiene la suya, que con el colorista la comunicación, insisto, por norma general, es siempre más fluida, ¿no? Bueno, yo... ¿Cambiar los aspectos técnicos? Yo reconozco que en el momento de... A mí, por lo menos, siempre he tenido muchísima suerte, y he estado con ambientes, la verdad, que muy creativos, y siempre en equipo. Y creo que es un momento, sobre todo los primeros días, cuando se crea la máxima tensión, pero a la vez también el momento más creativo y más chulo. Y claro, en momentos de tensión, pues evidentemente siempre hay disputas, ¿no? Pero ahí es cuando me apunto un poco a lo que decía Juanbe, y ahí es cuestión de saber lidiar con gente, poder hablar, y sobre todo en defensa de lo mejor para el proyecto. Y si tienes que convencer al director porque realmente tú consideras como profesional del color que esa opción es la mejor, pues tendrás que convencer al director porque crees que es lo mejor para él, ¿no? O a su vez al director de fotografía. Y si ellos te hacen una propuesta que consideras que es una OPA, que es mucho mejor, yo siempre cedo, o sea, en ese sentido no tiene que haber disputa, tiene que ser un... La sala tiene que ser un sitio donde hierve creatividad, pero para mí, en mi caso, no hay peleas. Jorge, tú que llevas mucho tiempo, habrás pasado por todo, ¿no? Sí, yo creo que más afín a nosotros es el director de fotografía. Entonces, siempre te vas a entender mejor con él. También tú dentro de... quiero decir, los directores de fotografía también están un poco contigo, ¿no? Porque tú eres el que estás tratando de su trabajo, lo que han hecho. Ellos son conscientes de lo que han hecho bien, de lo que no han hecho tan bien, intentan también que tú les eches una mano. Y el director de foto tiene... digo, el director tiene otro criterio, ¿no? Que es la interpretación, la estética en general. Y hay veces que... y tenemos un problema... Los coloristas y los directores de fotos, yo creo que están con nosotros en ese sentido. Y es que un director se acostumbra a ver su trabajo en montaje. Y lo ve ya de una determinada manera. Que normalmente no es la mejor manera. No es la manera, por lo menos, de la que está de acuerdo el director de fotografía. Entonces, es muy difícil intentarlo convencer al director de que la película estaba hecha de otra manera y que se puede ir por ese camino. Entonces, ocurría, mira, lo que antes decías lavado por tu apellido. Pero antes los telecines, o no telecines, no, mejor, los montajes a una luz, muchas veces se montaban incluso sin luz ni nada y con todo muy lavado. Entonces, los directores se acostumbraban a ver así su película. Y veían la expresión de los ojos de los actores y veían, pues, todo, todo el decorado. Y el director de fotografía, su intención era otra. Entonces, esa pelea, esa falta de costumbre, pues, yo siempre estoy más a favor de un director de foto. El famoso medio miedo al negro, ¿no? Yo sí, yo todo lo que pueda poner negro. Miedo al negro de los directores de foto, ¿no? Sí, sí, no, porque se preocupan, pues, eso, bueno, que es lógico. Es decir, se preocupan por el brillo de los ojos de la actriz cuando está a punto de soltar la lagunita. Y tú estás viendo otras cosas como, yo creo que como el director de fotografía, estamos viendo otra cosa. Es otra película, la nuestra es otra película. Por eso, yo siempre soy más cercano a un director de fotografía que al director. Pero bueno, al que manda es el productor. Entonces, no da igual. Total, total. Yo lo que pasa también por romper una lanza por los directores es que hay veces que nos dejamos también llevar mucho por la estética. A veces entras ya en una dinámica, ¿no? Un poco lo que decía Lara ya de, como te diga, ¿no? De mucha compenetración con el directo de foto. Entras en su mundo y tal. Llega el director y dice, ya, pues, que narrativamente esta no es mi historia, ¿no? Entonces, tienes que a veces volver atrás porque es que es un equilibrio en realidad. O sea, es una cosa que es muy de... Siempre estás ahí como un poco en la cuerda floja. Y a mí a veces me ha pasado que digo, joder, sí, esta imagen es chulísima, pero es verdad que no. Que no puede ser. Para esto que se está contando ahora mismo no puede ser y te da pena. Pero bueno, en realidad a veces los directores también tienen razón. Sí, sí, estoy de acuerdo contigo porque a mí me ha pasado muchísimas veces. Y tenemos que coger eso. Darle la intención de color de una secuencia. Que tú que rías de esta manera, pero narrativamente dice que en Anay de la China tienes que empezar a meterle telecontraste. Tienes que empezar a apagar esa secuencia. Pero bueno, para eso estamos nosotros también. Para intentar darle esa sensación, ¿no? Ese toque psicológico también con los colores y con las sensaciones de negros y blancos. Nunca mejor dicho. Y a mí no me ha pasado de que han rodado directamente ya. Incluso he trabajado también yo en 35. De que han visto la imagen lavada y luego han venido directamente y me he peleado. He tenido suerte y he trabajado con mucho. Y por lo menos, mira, no me puedo dejar, ¿eh? Se le ha dicho. Saben que la imagen viene de una manera. O sea, alguien viene de tal a otra. Que al meterle un aludo, al meterle cualquier cosa. Y mira, por ahora voy a cruzar los dedos, ¿eh? Que ahora hay de todo. Pero en principio no he tenido que estar convenciendo a nadie de que la imagen viene de una manera y viene de otra. Porque ya automáticamente viene con un chip puesto. Por lo menos no he tenido esa... Bueno, a mí me pasó en una película que... Bueno, el director era el que estaba haciendo el colo. Estaba haciendo un colo porque el director de fotos no estaba en ese país. Y tuve que hacerle el director. Y con el director de fotos trabajamos a distancia. Esto era en Santo Domingo. Y a mí a veces se me ilumina, ¿no? Seguro que a vosotros también nos pasa y dices, ¡buah, esto es genial! Se lo voy a enseñar. Pero claro, le estás dando una vuelta tan bestia que dice, a ver qué pasa, pero tú te tiras. Y nada, total, que el mar... Era una escena de noche de mar y le puse el mar rojo, ¿no? Dije, esto va a ser la hostia. Y el tío de repente llega y me dice, Lara, me encanta, me encanta, pero no lo puedo poner. No lo puedo poner porque es demasiado arriesgado. Y la gente dirá, no lo entiendo, no lo entiendo. Y mira, pues una lástima. Y claro, tuve que ceder y yo estaba en... Todo el mundo, o sea, le vendía a todo el mundo. A la novia, al novio, a la madre, a todo el mundo lo sabía, a todo el mundo le encantaba. Nada. Claro que era arriesgado, pero bueno, hay veces que es como que uno no puede asimilar el riesgo que le guste. Curioso. Me pasó también eso. A una semana del escenario de la película efectiva de Málaga, yo me había puesto a favor del directo de fotos porque era verdad que la imagen quedaba muy chula, pero como también realizado, pensaba que no le venía bien ese color porque era una comedia. Y el lunes, antes de tirar el máster el viernes, el directo dijo, esto no funciona. Y bueno, y tocó retornar la película entera. Y dijo, se mante. Joder. A mí me pasa un poco parecido, solo que la re hice yo. Estaba la película hecha de... con un look muy marcado, todo muy azul, ¿no? Bueno, yo de hecho dije que no quería verla para no contaminarme de eso porque yo tenía que rehacerla de una forma muy diferente. Y le dio miedo al productor. El productor no quería que se viera así la peli y no dejó. Y hubo que rehacerla. Lo que pasa es que el colorista que la hizo decía que no podía más porque había estado mucho tiempo con ese proyecto y él no podía hacerla. Entonces, entre ellos ahí. Eso es un... Eso es un... Eso... Eso entiendo yo que... Eso entiendo yo que... Eso es un error, entiendo yo, del director o del productor, ¿no? Porque en la fase súper, súper final que te de cuentas. Económico, tema de decisiones que a lo mejor uno no quiere tomar o también al final le contagia ese miedo al director. Porque a veces el director también, pues está indeciso, ¿no? Con ciertas cosas. Pero al final ha ido convirtiendo también o lo visto y le ha gustado o lo que sea, ¿no? Y de repente le vienen con... Otra vez con la cantina en la que él tenía desde el principio de ese miedo o lo que sea. Y también fue un proceso un poco corto, ¿eh? Bueno, es de estas películas que a lo mejor pues al final estábamos, ¿eh? O sea, fue una peli hecha en poco tiempo. Vale. Pero sí. Perfecto. Pasó así. Pues vamos a pasar a temas un poquito más técnicos que son los que más les gustan a los que ven esto. Al final lo que quieren saber es con qué trabajáis vosotros. Porque muchos piensan que si trabajan con los mismos van a ser capaces de hacerlo igual. Aunque ya sabemos... Sí, Antonio no lo tengo claro con qué trabaja, ¿eh? No, Antonio no. Antonio no... Antonio no sé yo. Antonio creo que es de Avid o de... No sé si trabaja con Premiere o con... No, de Avid. Antonio, comienza tu nombre, venga, te entiendo tú. ¿Tú con qué trabajas? ¿Te refieres a software, a hardware o...? Software. Software, software. Vamos a hablar de software. ¿Qué voy a decir yo? Trabajo con Resolve pero voy a decir que yo no empecé con Resolve. Yo empecé con Apple Color, que es una magnífica aplicación de corrección de color. Porque yo empecé con Final Cut, Final Cut Pro, Apple y tal. Pero cuando Apple lanzó el Final Cut 10, que no voy a hacer comentarios, pues tocó migrar y justo ahí fue cuando Blackmagic compró Resolve y lo reeditó con su módulo integrado, etcétera, etcétera. Y imagino que yo como muchísima gente hemos migrado de Final a Resolve y ahora mismo con esto. He tentado algún que otro, he tentado con Baselight, por ejemplo, he tentado alguna vez. Pero claro, el problema de un software como Resolve que es tan intuitivo es que cuando luego vas a otro, como Baselight o Mística, el cambio puede ser un poco duro y requiere una gran cantidad de tiempo y paciencia. Y claro, los que estamos trabajando y formándonos a la vez o hacemos una cosa o hacemos la otra. Así que esa es la historia. Perfecto. Juan B. Jorge. Yo trabajo con Mística y con Resolve. Mística y Resolve, ¿no? Ajá. Jorge. Jorge. Ah, perdón. Igual, Mística y Resolve. Mística y Resolve, ¿no? Sí. ¿Y tú Lara? Yo principalmente en Resolve. Sí que tuve una entrada un poco con Baselight, que me encanta, pero no he tenido oportunidad de trabajar con Baselight en una película así intensamente. Pero sí, principalmente Resolve. ¿Tú y Lara? Yo pasé como Antonio. Empecé con Colgo, pero luego vi que estaba Resolve ahí a mi disposición. Además, me pasó que en una película hice el salto y fue un poco suicida, pero desde entonces ya me he mantenido. Pero ahora con la opción de Mística de empezar a ponerse un poquito más al alcance de todo el mundo y sabiendo las virtudes que tiene por Juan B, igual es un buen momento para empezar a tocarlo. Pero siempre vas a estar en mitad de un trabajo picado. Complicado, ¿no? ¿Raúl? Yo elijo Baselight. Es el sistema que a mí me gusta, pero también trabajo muchísimo en Resolve. He trabajado en Mística. He también hecho algunas cositas con Nucoda y con Scratch. Pero si me das a elegir así a gusto personal, es que más me gusta el Baselight. Baselight. ¿Sonia? Yo con Resolve también. Resolve también. Y bueno, también he trabajado con Mística, sobre todo cuando he estado en el Colorado. Y me gusta bastante también el Mística. Esto de que a lo mejor también que parece muy poco intuitivo, ¿no? Es como muy complejo solo el verlo y dices, Dios, ¿qué estoy haciendo? Pero luego también tiene muchas herramientas que están bastante bien y a mí me gusta. O sea, una vez que entré al entrenamiento con la Mística. ¿Y tú, Paula? Pues yo trabajo con Mística y con Resolve. Resolve principalmente para publicidad y Mística sobre todo para largometrajes. Pero vamos, casi siempre, o sea, que hago más Resolve porque hago más públicas. Bueno, más o menos igual. Pero nada, también probé, o sea, también he hecho alguna cosa en Baselight que es maravilloso. Y, o sea, en general todas están muy bien. Cada una, como dice Sonia, pues tiene sus cochas y sus ventajas. Y el Resolve lo que pasa que, claro, es súper cómodo, ¿no? Es decir, que ya solo es la facilidad que te da de poder traértelo a casa y trabajar desde casa. Y es como muy, no sé, muy compatible con todo. Y la verdad que... Resolve, entiendo que la mayoría habéis dicho Resolve, si no todos, ¿no? Creo que todos habéis dicho Resolve. Entiendo que Resolve, el Resolve de la nueva era, ¿no? El Resolve de Blackmagic, ¿no? El Resolve... No venís del Resolve primero, ¿no? Del Resolve antiguo, ¿no? Yo vengo del Renacimiento. También, Manuel, los viejos venimos del Resolve, del Da Vinci 2K, ¿cómo se llamaba? Jorge Da Vinci. Sí, claro. Antes, antes. El Renacimiento Science se llamaba el primero y luego pasó uno que hubo muy pocos en el mundo que se llamaba Leonardo. Y nosotros en Atanor teníamos ese, Leonardo. Porque contaban manuales. No había ni manual de ese, ya te puedo decir. Te contaba, cada vez que venía el ingeniero, que venía una vez al año, una cosa así, te contaba cosas nuevas que iban saliendo. Pero... Y eso lo tuvimos como dos o tres años, ese software, el Leonardo. Y ya a partir de ahí, sí. ¿Qué pomística igual desde...? Desde que se llamaba Jaleo, ¿no? Exacto. Bueno, sí. Cuando ya empezaron a vender esa, estaba la 1 y luego sacaron ya la versión 2 de Mítica. Pues a partir de la versión 2 de Mítica empecé ya a currar con ello. Que iba con Lino, iba con Maquinón, que eso era... Bueno, ha sido, yo creo que ha sido importante, ¿no? El renacimiento, ya que has dicho tú que eres del renacimiento, el renacimiento de DaVinci Resolve ha sido importante para vuestra profesión, ¿no? Porque ha permitido que sin unos medios increíbles o espectaculares, sin un desembolso gigantesco, se pueda hacer un trabajo no muy digno, sino un trabajo realmente espectacular. No sé, ¿qué pensáis vosotros desde el punto de vista de...? Yo creo que ya las aplicaciones están. Porque tú puedes coger desde Mítica, tiene ya las versiones para Mac, para Linux y para PC y van bastante, pero que creo que muy bien. Y además ya está un precio razonable en el que en Freeland, por ejemplo, puedes alquilarla. O sea, que yo creo que gracias incluso a este tipo de Avisol, ha hecho que las demás compañías pues intenten o bajen tanto los precios como... no la máquina, sino los sistemas por los cuales vas a trabajar con ellas. Yo por lo menos pienso eso. Entonces, antes no podías tener Mítica, no sé que tuvieras unos Rides con discos en fibra óptica, con 20.000 historias. Y ahora, si tienes un PC en casa medio potente, ya puedes trabajar perfectamente con ellas. Y bueno, y lo dicho, a unos precios que en una misma producción te puedes permitir el lujo de coger, de comprarte la licencia y de aunque sea para un mes, por día, por lo que sea, y trabajar con ellas sin problema. Sin problema. Y eso, bueno. Best Life también, antes necesitaba lo más grande, ya resulta de que también se ha democratizado en ese aspecto. Trabajando ya con máquinas que no era la potencia ni el dinero, o sea, que al final todos, como tú dices, yo creo que eso ha sido un cúmulo de cosas. Tanto el abaratamiento del hardware, como también el que el software, pues, coja y se haga un poco más popular y se abarate precios. Bueno, de alguna manera lo que había al inicio, ¿no? Es que el Miska tenía toda la parte de composición, queda muy agradecida también para utilizar en el color, ¿no? Que a veces podías hacer como doble capa, las selecciones, bueno, son muy buenas, ¿no? Entonces, claro, todo esto hacía como que trabajar en Mística era muy agradecido para el colorista, ¿no? Bueno, yo trabajé con Mística muy poco, entonces, corregidme si me equivoco. Lo bueno es que actualmente, con tanta versión y tanta actualización, el DaVinci ha conseguido también el hecho de, evidentemente, abratir costes. Lo que ha hecho es como agarrar toda esta parte de la competencia, añadir la composición, añadir audio. Aunque de momento tiene problemas con el audio, yo por lo menos las, cuando se ha terminado todo el proceso y de DaVinci a Pro Tools, aquí hay problemas, pero bueno, que están trabajando constantemente en ello para que sea al final una uniformización, ¿no? En un mismo programa de todo el proceso, ¿no? Entonces, realmente están haciendo una gran labor. Y también en cámaras, es decir, yo he rodado también con Black Magic, con las cámaras, y claro, es como una gran, Black Magic, una gran empresa que está abarcando como un poco todos los departamentos, ¿no? Y eso también es de agradecer para toda la dinámica de trabajo. Aquí nos dice, en el chat, nos dice Juan, Juan Ugarriza, de Final Cut Pro, no sé si lo conocéis. Saludos, Juan. Al final, el gran escalón es el monitor, los 30.000 de Lala. Eso es así, al final el... Bueno, 30.000 si trabajas en HDR, si no. Claro, claro. Ya hay monitores. Tenemos la suerte de que ya hay monitores que son 100%, REC 709, que están a un precio genial. Y encima un 85% de ese IP3. Y que están calibrados y ya calibrados, color, etcétera, etcétera. O sea, que esto, esto es vida. Antes, antes te morías tú. Antes no tenías tú cojones a hacer nada si no te vas a una gran empresa que cogiera e invirtiera en ese tipo de monitorado. Ahora hoy día no tienes problema, mucho menos. Se gastan más en ordenadores para juegos que en un monitor de estos calibrados para poder currar. De hecho, incluso para HDR empieza a mejorar un poco la cosa. Por ejemplo, yo en Manchester estuve probando los ProArt de Asus, que para lo que son los pequeños freelance, para hacer, empezar a hacer algunas cosas están, la verdad es que muy bien. Luego, por ejemplo, Eizo, que ha sacado un modelo nuevo de HDR, que también lo tengo aquí, han sacado un renting, con lo cual ya no hace falta gastar los 30.000 de Lala, sino que puedes ver un renting, que además lo alquilas por días y si el cliente está de acuerdo, pues, oye, lo averagas a la factura y... El Promines, ¿no? ¿Perdón? ¿El Promines de Eizo? Sí, sí. Toda la gama de monitores profesionales de Eizo ya están por renting. Todos. 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 Entonces, creo que sale unos 500 euros al día la pantalla. Que, bueno, si hacemos un HDR de tres o cuatro días de tres jornadas, pues, el presupuesto y se mira a prueba el cliente. Que, de hecho, el cliente, al entender que es HDR, ya va a sobreentender, va a asumir que el presupuesto va a subir, como es lógico. Entonces, es una gran opción para que, poco a poco, pues, vayamos un poquito también democratizando el acceso a estas pantallas, porque es verdad que son muy buenas, pero son muy caras. Y si lo que lo quieren las compañías es tener contenidos HDR y que todo eso, en vez de ya a rolar de verdad, hace falta que puedan llegar a todas las, a todas las capas de profesionales. En septiembre vimos, Jorge y yo, en vivo, en la sub, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí. Igual queda como ya no acaba de ser del todo, como estar del todo bien, como si dijéramos, ¿no? Y, claro, también yo me he dado cuenta que las pantallas acaban siendo como un poco caos, o sea, como que todo el sistema aún no está adaptado al HDR y está, es un poco también lo que decía Antonio, ¿no? Que no está como democratizado y siendo algo tan importante como es un estándar visual, creo que sería fundamental, pues, casi reclamar que fuera acceso, ¿no? Claro, pero el estándar de visionado está, está, es el que hay, es el HDR, puede ser 1000 nits o puede ser 4000 nits, todavía está podendo terminar. Pero el monitor está, otra cosa es, luego el visionado y las televisiones y cómo lo vamos a ver en las televisiones y cómo lo vamos a ver en las televisiones. El Dolby Vision, ¿no? Sí, por eso, pero para tu trabajo de HDR, tú necesitas un monitor HDR. Sí, sí. ¿Cuánto mejor? Y P3. Exactamente, que tenga P3, que tenga mínimo 1000 nits y bueno, ya funcionan, pero bueno, si queréis hablamos del HDR que hay. Me parece un dinero, o sea, me parece un dineral. Yo, claro, yo, es verdad que yo soy como dentro de todo este sistema, que evidentemente es súper caro, soy como de las jovencitas que he llegado con la nueva era de coloristas, de alguna manera, después de la democratización también de los programas. Yo nazco también de eso. Ahí estoy, ahí estoy con Juan, es decir, en mi punto de comparación lo que era antes. Entonces, usted compraba un monitor de tubo y es lo que decía Juan, que podían tener cuatro estudios, un monitor de tubo de grado 1. Y eso. Ahora, ahora tú puedes trabajar, que no es el mejor, por supuesto, y el mejor te cuesta más caro. Entonces, que son más ya, más de 30.000 euros, estamos hablando de 40, 45.000 euros, ¿no? Entonces, pero comparado con antes, con antes, que solo eran los estudios, los que podían acceder a tecnología, ahora hay un cambio muy grande. Y tú puedes trabajar en HDR con monitores más económicos y la verdad es que el resultado puede ser bastante bueno. No, no, me parece un lujo y me parece, para trabajar como director de foto, me parece como casi esencial. Realmente es un gusto, pero no sé cómo puede llegar a un espectador usual. Es que no sé cómo hacerlo, porque al final tengo, o sea, si yo tengo una alta tecnología que voy a invertir y quiero tener ese placer, pues que al final, que estamos aquí todos confinados con el Netflix, con la televisión, con HBO, con todas estas cadenas que se están apoderando en el fondo de todo, o sea, Netflix también, ¿no? Al final acabas de su cine. Si yo te contara con el tema de lo que son las compresiones de las distintas plataformas. Bueno, en el fondo es nuestra responsabilidad, yo creo, o sea, como coloristas, una cosa es la parte creativa, que creo que para mí es la más importante, es decir, el poder darle la vuelta a las cosas, arriesgarnos y poder hablar narrativamente y hacer vibrar al espectador a través del color. Es nuestra paleta, o sea, nuestra paleta, es nuestra herramienta para eso, para hacer vibrar al espectador, pero luego casi mi responsabilidad es una vez terminado que llegue al espectador como realmente fue concebido. Es una odisea y yo me pongo un muerto. Pero ahora eso te pasa porque eres muy joven. Claro, todavía estás curada de espanto. Eso se cura, claro. Eso desde, bueno, pues desde que hablaba antes, desde los tiempos del 601, tú ya estabas y el cliente decía, pero esto cómo se va a ver. Claro, a ti cómo te gusta, pues como ese monitor, pues así lo vas a ver, ya está, lo estás viendo, pues así es como lo vas a ver. Es que no te puedes complicar más la vida porque entran tantas variables, tantos cambios. La diferencia con el HDR, a mí sí me parece un poco grave, o sea, que decir que, no sé, el nivel de contraste, o sea, se pierde en el camino, o sea, es como un poco bajón. O sea, sí que ya es como todo, o sea, el sentido no es que vayamos a mejor, sino que vamos cada vez a peor, ¿no? En el sentido de que lo que tú ves en una sala, a día de hoy, ¿eh? Yo no sé, luego ya más adelante, cuando la gente ya se compre, o sea, teles buenísimas, todo lo que quieras. Pero a día de hoy te... Pero, Paula, ¿eso no te pasa en publicidad? Tú no haces una publicidad en HD normal y luego la ves en la tele y no tiene nada que ver. Ya no tanto. Y te quiere morir. Te quiere morir, exactamente. No, ya no me pasa tanto, me pasa más en cine o me pasa más con el HDR, o sea, es que, no sé, es un poco la sensación de otra vez volvemos a... O sea, en el tema nuevo es como, venga, pues eso, volvemos a tener los mismos problemas. Claro, pero tú lo has dicho, en el cine te pasa. Acuérdate cuando decíamos, fue, a ver si ya se acaba el fotoquímico de una vez, para poder, lo mismo que veíamos en la sala, vamos a poderlo ver en el cine. Y no ha hecho cosas que menos del 35 del fotoquímico, uff, que si la ha hecho de menos. Claro, te costaba encontrar, antes te costaba encontrar esa copia buena, la copia buena hecha en fotoquímico, pero cuando la veías, la veías a todos los proyectores iguales. Ahora dice, no, ahora tengo un más cerca, es impecable, pero ya no lo vas a ver en ningún. Ahora tienes que buscar el proyector bueno, con la buena lámpara, con todo bueno. Ni bueno, porque ya no se parece al cine. Yo me acuerdo que en San Sebastián, nos hicieron un ejercicio los de Arry, y estábamos todos los directores de fotografía ahí contemplando un poco, no sé si Parra lo estaba como iluminando, pobre, que estaba haciendo ahí lo que podía, porque le habían llamado a último momento, no me acuerdo si era él. Pero bueno, en todo caso, nos pusieron un monito de HDR, y era un caos. Yo me estaba poniendo las manos en la cabeza diciendo, no representa así, no podemos estar viendo lo que este hombre está intentando emitir. Porque o me ponen un monitor en forma de onda, o yo no acabo de saber lo que está interpretando este monitor. Entonces, hay como en el trayecto donde hay el problema. O sea, no en la representación tan solo, sino también en el trayecto, en lo que envías, como lo envías. ¿No? En la representación 709, o sea, ahí hay toda la representación, este color que pueden haber, cómo están representadas con HDR, ¿no? También. Sí, pero el problema también, ya no, a ver, nosotros cuando trabajamos y cogemos y lanzamos un máster, o se lo dejas al segundo tuyo, le vas un máster, nosotros vamos con unos estándares, ya sea HDR, ya sea lo que sea. El problema es que cuando llegan a esas plataformas, la cantidad de bits de información acepta, se comprima. Nosotros no podemos hacer nada. O sea, nada de nada. Y tenemos un monitor, sea el que sea, que puede estar calibrado. Entonces, el problema es el coger los bits y cargárselos. Ser de 12 bits que estamos trabajando, o lo que sea, y de buenas a primeras, coger y comprimirlo, y ahora depende también el tipo de compresión. Entonces, ahí no podemos trabajar. Por eso muchas veces, yo siempre he tenido la suerte de que cuando hemos ido a, cuando era Fotofill, cuando era Madrid Fil, etc., etc., cuando hemos estado tanto en cine como ahora, cuando hacemos visionados de peli, sabe el director, el director de fotos y todo, sabemos que mejor que la pantalla del laboratorio no la vas a ver en ningún lado. Entonces, quiera o no quiera, eso te da también un... O sea, te dicen, hombre, ya son conscientes de que el trabajo que estamos haciendo es bueno, que están viendo que estamos con los estándares, por supuesto, con su monitor, con todo, con todo, forma de onda, pero saben de sobra de que después van a ver fluctuaciones de cómo lo van a ver, más contrastado, más lavado, etc., etc., dependiendo de la televisión, dependiendo de qué plataforma, dependiendo de qué cine, cómo esté la lámpara, y eso que hoy día las lámparas no tienen nada que ver con las antiguas de 35, que son mucho mejores, pero, o sea, que por lo menos ahí, en ese aspecto, saben más o menos que lo que vemos, no van a volver a ver lo hacíamos, que vayan otra vez al laboratorio y lo vean en ese tipo de momento. Es que hay como varias condicionantes, ¿no? Las que a mí me preocupan, como directora de foto me preocupa la luz que me van a entregar, ¿no? O sea, es decir, yo hablo con el colorista y esa luz de la 3D, ¿no? Que es tridimensional, es look-up table, ¿no? Unos datos, unas gafas, de alguna manera para yo que pueda ver ese material raw, pues de alguna manera como apetecible, entonces yo, bueno, eso. Luego, eso ya le llega al colorista, que ya está acondicionado también. Entonces tú como colorista, te lo cargas, aunque lo hayas creado tú, pero claro, tienes que empezar de cero. Ahí ya decides cómo trabajar, ¿no? O sea, 719, haces, ¿qué espacio de color? ¿No? Entonces hay muchos espacios de color. Entonces, ¿en qué nos basamos eso? Luego, ¿cómo lo exportamos? Y luego, ¿cómo se va a ver? Entonces, te limita la exportación, lo tienes que exportar de diferentes maneras. Entonces, claro, realmente al no haber una estandarización, es lo que hace como que todo el proceso de todas estas gafas que se van creando en cada paso, bueno, es todo un Tetris como complejo, ¿no? Y al final acabamos con un proceso más estándar para no complicarnos. Yo la vez que trabajé con ACES fue en Chimney, una película que se estrenó, The Beauty and the Dogs, que se estrenó en Uncertain Regarde de Cannes, que ahora está en Netflix, bueno, los láser, yo descubrí los lásers allí. ¿Qué me pasó? Pues bueno, llamando a Jorge, Jorge, tengo problema, no sé qué, llamando a no sé qué, todos los coloristas que conocí allí como diciendo, ¿qué hago con esto? Y nadie sabía. ¿Por qué? Pues porque láser, claro, hace un suicidio, hace un suicidio con los, con los, la saturación más pura, que son los lásers de una discoteca, me encontré que de repente pasaba el láser por la cara de la chica y le quedaba un negro profundo, un bucle y decía, madre mía. ¿Valores negativos? ¿Valores negativos de ACES, claro, porque ACES lo que hace es que te sobresale, coge tanto que sobresale, claro. Eso te lo vas encontrando a medida que caminas, pero es un poco, es un poco locura. Hay herramientas para resucitarlo. Es un poco también lo que decía Israel, ¿no? Te lanzas, tú te tiras de una manera ciega de que, bueno, yo lo hago y me lanzo. Pero es bastante, bastante bestia todo el proceso, todo el, o sea, que tenemos, la responsabilidad que tenemos en eso, ¿no? Sí, además que las marcas de televisores no son muy amigas de cumplir las normas. O sea, todo lo que sean tallas, no solo televisores, sino móviles y demás, aunque existen las normas precisamente para esto, no son muy amigas porque al final lo que tienen es vender televisores, cubrir todas las gamas de precio y al final lo que hacen es saltearlo todo y luego por software intentar corregirlo de alguna manera. Por ejemplo, yo el televisor que tengo, que me lo vendían como que tenía mix reales, luego yo la calibré y de 500 mix no pasaba. Y para tener un poquito más tenía que subir los negros y lavarlo todo, por lo tanto. Por lo cual, este es otro gran problema que tenemos, lo que es el gran problema que tenemos siempre, de cómo se va a ver en cualquier sitio, porque es que hay tantas gamas de calidades que es absolutamente imposible de controlar y nuestra máxima aspiración es que por lo menos nuestro cliente nos dé lo que hay en cuanto al máster que se exporta y en las normativas que nos han especificado. A partir de ahí se nos escapa y nos va a pasar con televisores, con móviles, pensad que a día de hoy el 80% de los contenidos se ve con un móvil y va subiendo. Y la mayoría de la gente no tiene un iPhone 11 Pro con una pantalla OLED 10 bits calibrada de fábrica perfectamente, sino que tiene un Xiaomi de 150 euros que vete tú a saber esa pantalla de dónde va y a dónde viene. Sí, pero bueno, luego hay un fenómeno donde a la gente le gusta ir y disfrutar del cine, luego Netflix te pide que redes a 4K y si pagas tienes esa calidad. Es decir, si tú quieres como espectador y lo valoras, evidentemente al llegar a tanta gente, pues evidentemente como la mayoría queda como que igual lo está viendo con una calidad baja, pero hay un alto porcentaje de gente que sí que le gusta ver la buena calidad y lo paga. Y para esa gente nosotros tenemos que responder, es decir, ahí es donde diremos, ahí nos lucimos, pero también tenemos que cubrir lo otro, ¿no? Entonces, sin tener que hacer doble render o dobles procesos o tres procesos, nos tenemos que cubrir muy bien. Y ahí es donde está trabajar con curvas, trabajar con, ¿no? Creo yo, no sé, todavía te limita. Sí, sí, de hecho parte de la metata HDR intenta resolver esto, intentar siempre adaptar la señal de vídeo de ese Blu-ray 4K o de lo que sea a las especies del televisor para adaptarlo y hacer, digamos, creer que parezca que el colorista usó esa tele para hacer la corrección de color, pero aún así si la gente no puede aspirar a una gama alta en televisores o proyectores, se van a encontrar con esto. Lamentablemente un televisor bueno vale dinero, vale dinero, un proyecto bueno vale dinero y el gran grueso del público al que podemos llegar o al que llegan los directores, pues no tienen esa capacidad. Ahora no sé si sabéis este proyecto que lanzó Nolan con algunos más, de hacer ese modo filmmaker, de hablar con los fabricantes para que estuviera todo perfectamente calibrado de fábrica, pero claro, para que ese calibrado sea posible y además se mantenga en el tiempo, esos monitores tienen que traer unos componentes de cierta calidad y el espectador medio no le puedes pedir que se compre un calibrador y que calibre cada 100 horas la pantalla. Gracias. De modo que bueno, creo que esto es inacabable, francamente. Creo que nunca llegaremos a la perfección en todos los hogares. Esto es la perfección. Esto es la misma. Tenemos que coger y tener unos estándares. Nosotros no podemos coger y hacer 20.000 tipos para móvil, para este tipo de móvil, para este tipo de pantalla. Entonces tenemos que trabajar en unos estándares que es esto entregamos las imágenes con esta calidad, con estos bits, a partir de ahí lo que hagan con la imagen ya no es problema nuestro. Nosotros hemos trabajado y hemos cogido y hemos tratado la imagen como tiene que ser, con el beneplácito del director de fotografía, rodado como se ha tenido que rodar, con la luz de conversión a las distintas curvas como tiene que ser, bien rodado. O sea, nosotros esos estándares se cumplen. Ahora, cuando no se cumplen es cuando cogen esa imagen y la destrozan. Pero nosotros yo allá ahí no entramos. Nosotros no podemos coger y sacar 20.000 másteres. Vamos, cuando digo yo, digo cualquier productora, digo cualquier laboratorio digital porque es imposible. Con lo cual, con las 4, 5, 6 o 10 estándares que tenemos, trabajemos con eso y a partir de ahí eso ya no depende de nosotros. Depende de las plataformas y depende de las distribuidoras. En la tertulia de sonido, no sé si alguno la escuchaste ya hace un par de semanas, o sea, esto mismo que estáis vosotros comentando, lo comentaban ellos en relación al sonido y las salas de cine. Exactamente los mismos argumentos que estáis poniendo vosotros, ellos lo ponían en relación al sonido, ¿no? De que las salas de cine no estaban equipadas y que bueno, que había un estándar, que tal, que igualdad, pero es curioso porque es exactamente la misma discusión que estáis teniendo o los mismos comentarios que estáis haciendo vosotros. Como si uno te tira las 10 horas cocinando y luego lo entregas y le echan mayonesa o te lo recalientan o lo cogenan, no puedes hacer nada. Sí, no es verdad. Por ahí me quedo con una... La escuché porque aparte aparece Babaliño que para mí es, no sé, una mano derecha en cuestión de conciencia cinematográfica. Es decir, ella siempre valora muchísimo la creatividad como, bueno, antes de la técnica. Es decir, ella para ella todo lo que sea poder experimentar con cualquier cosa, con cualquier tipo de micro, le encuentra su gracia, ¿no? Entonces ahí sí que es verdad que me uno a ella que es, que tiene Kitschko, que tiene Orson Welles, que me da igual donde lo vea, en un móvil, en un televisor de basura y sigo disfrutándolo. Y sigo disfrutando ese contraste, ese blanco negro de ese... Es que es un poco lo que yo estaba pensando, ¿no? Y también con la acción de lo que decía Raúl al principio de que el colorista tampoco es una cuestión tampoco tan, tan técnica. Es decir, damos por hecho que lo que vemos nosotros no lo va a ver nadie igual, ¿no? Porque ni por las condiciones de luz del sitio, de la casa del momento de tal. Porque yo creo que el color también, aparte de, ¿sabes? Una parte tan técnica, es darle, como decía, una personalidad, un empaque, pues una identidad propia, ¿no? Y esa, hombre, la puede perder un poco en el camino, pero no es tampoco algo que de repente se desvanece totalmente y tu trabajo no tiene valor. Entonces es verdad que dices, bueno, yo he hecho lo que tenía que hacer, lo he hecho lo mejor posible, con las mejores condiciones, y le he conseguido dar esa sensación a la Bailey de, pues de eso, ¿no? De una unidad, de un empaque, una personalidad, una intención, y eso sí se va a mantener. O sea, luego dirás, jo, pues yo no lo había hecho tan verde, pero se ve un poco verde, pero bueno, siempre queda, ¿no? Siempre queda ahí nuestra firma, nuestra, bueno, la del director de fotos, la del colorista y tal. Porque es que si no, te coges los bacturos y te vas a tu casa, y no haces más esto, porque como te pongas así muy pijotero, no te pegas un tiro, claro. O sea, hay que pensar que no es tampoco solo, ¿no? La parte ahí de la, lo que salga de mi sala es lo que tiene que ver todo el mundo. Es imposible. Es imposible. Y no podemos aspirar a eso, vamos. Y todo el mundo no percibe el color igual, ¿eh? Que esa es otra. La parte, que esa es otra. Yo lo vimos con la peste, ¿te acuerdas, Juande? O sea, es que incluso dos personas en la misma sala, uno lo está viendo verde y el otro lo está viendo rojo. O sea, ¿cómo podemos...? O sea, entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿Los dos chiquitéis la peste? Sí, ya estuvo... O sea, intervino... Sí, ya estuvo supervisando algunas cositas aquí en Fjormaer. Y entonces estábamos ahí en Fjormaer y era como, ¿pero en serio lo estás viendo? Y, joder, que somos dos coloristas, que cuando te pasa con alguien que no está acostumbrado, dices, bueno, es que tú no ves tan... Bueno, que yo ni voy a dudar de lo que está viendo Juan Bení, espero que Juan me diga lo que yo estoy viendo. Y veíamos cosas distintas, o sea que... Sí, a nosotros nos va a pasar también eso. Y, de hecho, nos cogí un bobby a la pantalla mirando a ver cuál de las cosas llevaba razón. O sea, es como absurdo, ¿verdad? Así que yo creo que lo que se trata es de... Bueno, ahí está el monitor en forma de ondas, ¿no? No, pero sí estaban bien. Son sensaciones, al final son sensaciones. Como uno va con el chip y sabe de lo que... Yo lo veo un pelín magenta, Lara. Es ese pelín del que hablamos siempre, que antiguamente decían, Jorge, la de una pesetita, o sea, estamos hablando de matices, matices. Entonces, es posible. Bueno, ya dicen que todo el mundo, pues, unos tienden a una gente y los otros te dieran a la verde, ¿no? Vamos a cambiar un poquito de tema y, bueno, vamos terminando en breve porque llevamos ya una horita y pico. El tema formativo, que siempre también lo tratamos en la tertulia. ¿Dónde os habéis formado? ¿Qué recomendáis a chicos y chicas que quieran formarse para esta profesión? ¿Qué les recomendáis? ¿Que estudien en escuelas, autodidacta, que hagan cursos, que vean cine? Sonia, ¿tú qué opinión tienes? Tú eres la que menos habló. Pues, yo, a ver. Yo, en realidad, mi formación ha sido en el Colorado. Yo estuve durante bastantes años trabajando en distintas fases de postproducción y una de ellas era coordinar postproducción y ahí descubrí yo la función del colorista, que me acuerdo que también conocí a Paula, en Molinares y hablaba bastante bonita. Me interesaba como mucho, en plan, ¿y cómo has llegado a hacer esto y cómo tal? Y, al final, yo decidí dejar lo que estaba haciendo y aprender. Hice un cursito muy corto de un fin de semana en la Casa Encendida, en Madrid. Y, por suerte, como tenía contacto con el Colorado, porque tenía gente en común que seguía trabajando en postproducción, pues, empecé a ir, a ver, a mirar y a aprender. Y, que era una masterclass diaria, era, no sé, para mí eso ha sido una suerte y eso lo he hecho mucho de menos, porque aún hace un año antes de irme, yo cada día era como, todos los días aprendo algo nuevo, no sé, era muy bonito. A mí eso me ha gustado mucho aprender así, la verdad. Y estoy muy agradecida a los tres, en ese sentido. Y, para mí, ha sido la mejor formación. De hecho, es que, a día de hoy, te digo que el hecho de menos, seguiría yendo y seguiría estando ahí. Entonces, a la hora de cómo aprender, yo creo que, sobre todo, bueno, que hay que ver muchos cines, muchas referencias, observar mucho la realidad, ¿no? O sea, andando por un sitio, cómo cambiar la luz durante el día, la misma plaza, ¿no? No sé, eso está bien ir observándolo. Y es que yo creo que aprendiendo con alguien que sepa muchísimo, es que aprendes tanto de cómo va trabajando, observando, no sé. Igual es un ideal también poder trabajar así, porque no siempre está esa posibilidad, pero yo considero que es la mejor. Raúl y Antonio, que los dos hoy, bueno, Raúl también preparas cursos y das cursos, pero aquí ha dicho Abel, Abel Fernández dice, apuntarse al curso de Baselight de Raúl, un máquina, y es así, con los deditos. Sí, arrancamos este miércoles, vamos a hacer un, yo hace poco di un webinar muy introductorio para conocer un poquito la interfaz y tal, y en este curso se va a dividir en dos módulos, uno es Color Grading, que vamos a ver todo el Color Science de Baselight, como los diferentes workspaces que tiene, el nativo que es D-Lock y Gamut, que es Aces, también vamos a ver un poquito, y todas las herramientas de color, y el segundo módulo va a ser Workflow, que va a ser más un intercambio entre departamentos de VFX y con Editorial, porque tanto Nuke como Avid tienen plugins para ver la interfaz de Baselight, y movernos entre esos programas sin necesidad de render, solo por metadatos, digamos. Y eso en síntesis sería lo que vamos a ver en el curso, os invito a que le deis un vistazo en el temario, en edywalger.com.ar, que es mi socio y colega, que tiene otras muchas formaciones, él es un genio, es un científico de color que es un crack, de aquí los saludo, y nada, os invito a que reviséis el temario, si interesa, arrancamos este año con él. ¿Y cómo llegaste tú aquí, Raúl? O sea, ahora tú eres el formador, pero ¿cómo te formaste tú? Yo soy una bestia de postproducción, he pasado por todo, por cada rinconcito, empecé como editor, tuve mi época de Motion Graffer también, volví a la edición, tuve coqueteos con el sonido, y luego fui coordinador de post en una compañía en Barcelona, y luego ya elegí por suerte lo que más me gusta, y aquí soy colorista hace ya algunos añitos. No fuiste futbolista porque no quisiste, porque es lo que te faltaba. Era portero, además, soy malísimo, soy pésimo, y no me gusta correr. Antonio, tú también eres formador ahora, pero ¿tú cómo te has formado? ¿Qué has estudiado en academia, en una escuela, autodidacta, ¿cómo has llegado aquí? No me dieron ni una sola clase. En mi época, la oferta formativa era muy pobre, era muy escasa, hablo a nivel nacional incluso. Ahora la cosa ha cambiado radicalmente, porque ya no es solo la formación presencial, sino todo el tema online. O sea, hay información de lo que queráis, y cuando queráis, y en los plazos que queráis, y en los módulos que queráis. O sea, que todo existe. Yo he aprendido todo por mi cuenta, absolutamente todo, todo, todo. Y de hecho, es que no es solo cuestión de cómo hemos aprendido, es cómo estamos aprendiendo. O sea, cada vez que hacemos un crédito nuevo, aprendemos cosas nuevas. O sea, cada curro, aprendes algo sobre cómo reutilizar una herramienta, o sobre cómo evitar un problema, porque hasta que no tienen los marrones, no consigues aprender. Por eso, yo tenía un amigo actor que me decía, yo cuánto peor es el rodaje, más aprendo. Y luego dijo, en este corto he aprendido mucho. De modo que yo creo que la clave está ahí, en trabajar, 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 y sobre todo, tener muy claro que cada curro que nos venga es también un acto de aprendizaje. Y la banda izquierda. Yo saco los cortos. La banda izquierda. Porque te dan una libertad tremenda. Sí, y son esas más experimentales. Es más experimental, te hablas con el dire, empiezas a hacer burradas, pero además he hecho una mano a los chavales también, y es una maravilla. Y todo el que quiera empezar con esto, que se ponga a hacer cortos, ¿sabes? Sí, pero es que a saco. Es una maravilla. Y también se aprende mucho teniendo al lado un compañero como vosotros. Porque te pones al lado de otro compañero cordista y yo flipo. Yo me quedo. Hostia, hostia, que guay. Hostia, que guay. Hostia, que guay. O sea, que aquí estamos aprendiendo cada segundo, no cada minuto, cada segundo. ¿Sabes? O sea, que es eso. Todos bebemos de todo. Y yo creo que eso es muy bueno. Porque cada uno somos, voy a ponerlo de esta manera, somos artistas. Porque por muchas herramientas que tengamos, mucho baseline, mucho Mística, mucho Da Vinci, al final, la persona es lo que cuenta. ¿Sabes? Y yo creo que cada persona tenemos nuestras cositas, nuestras manías, y yo creo que los artistas son las personas, ¿sabes? Eso sí, las herramientas están para dar una fuerza tremenda, porque antes eras colorista, y que me corrija también Paula y Jorge, si me equivoco, antes tenías las tres bolas con el film master, solo hacía cuatro cosas, un poco químico, o sea, hacía un montón de cosas. Pero ahora tienes que ser compositor, tienes que saber hacer rotoscopias, tienes que saber práctico, tienes que hacer 20.000 cosas de postproducción que antes un colorista al principio no lo hacía porque no estaba implementando herramientas. Ahora empiezan a implementar todas esas y empieza a engrutecerse el programa con 20.000 menú, 20.000 historias, y al final tienes que, por lo menos que saber algo de eso, porque cuando hay directos de fotografía que les gusta, oye, meteme una máscara aquí, y el otro, tírame esto, hazme un motion, no sé qué, no sé cuánto, entonces claro, todos esos conceptos tienes que ir siempre renovando. Jorge y Paula, entiendo que ustedes inventasteis la profesión, que no habéis estudiado. Más Jorge, un poquito más Jorge. Jorge, ¿no? Jorge, el micro, Jorge, la tenemos de A. ¿No te escuchamos? Ahí va. Ahora sí. Un poquito más, un poquito más, pero, pero, bueno, yo, hablamos, sí, cuando nosotros empezamos, como os he dicho antes, que era un telecine, que solo había tres mantos de joystick, nada más, y de ahí hemos progresado y hemos ido aprendiendo sin internet, así que eso es tan difícil todavía. No, pero yo lo que le digo a todo el mundo es que el software que vayas a utilizar, la teoría que vayas a utilizar, todo eso lo aprendes rápido. Eso no. En un mes ya controlas cualquier software que te pongas. Lo importante es la práctica y es trabajar y trabajar y trabajar, lo que decía, pues que te venga un corto complicado y lo solucionas, que te venga un material que está muy bien, pues que lo disfrutes o de todo, ¿no? Pero, sobre todo, es trabajo, y más ahora, ya te digo, que hay tutoriales por todos lados, que hay cursos por todos lados, está muy bien, pero, sobre todo, lo que hay que hacer es trabajar y la experiencia es lo que te va a dar, lo que te va a dar caño y te vas a poder enfrentar a todos los problemas que tengas. Sí, adquirir una... Yo creo que es importante ver cómo trabajan otros, Yo creo que en eso estamos todos, o sea, que trabajar tú solo también a veces te lleva por derroteros o por, ¿sabes? Como que te vas... Vamos, yo, por ejemplo, valoro muchísimo haber aprendido con, yo sé, en mi caso con Claudio, ¿no? O sea, con otros coloristas, porque, es también lo que dice Juanbe, es que hay millones de formas de llegar a una imagen bonita, la cosa es como llegas, Y ahí está un poco también, o sea, es decir, que se aprende tanto mirando currar como currando y luego hay que aprender también a entender lo que te están pidiendo, que esa es otra parte que se habla de mucho software y tal, pero más difícil es entender al director de fotos que se te pone de al lado o al director y saber traducir lo que él quiere, ¿no? Toda esa parte que hemos hablado mil veces, ¿no? Jorge de, joder, que a veces somos psicólogos, ¿no? De, de, de la gente que entra en la sala, de los, de los directores y tal, o sea, que en el fondo es mucho trabajo, pero que, o sea, es que si, si nos oyen, parece que es mucho de mete tú, tú, ponte a tu, o sea, es un trabajo muy de, también, no es solo uno con su software, ¿no? y trabajando, es como que yo creo que hay que abrirlo un poco, porque si no, acaba así, si no, vale, hago muchas cosas, pero creo que es muy importante integrar, integrar a otro, o sea, esa otra gente, cómo lo haría otro, otras visiones, y luego la labor psicológica de entender, estar ocho horas con una persona en una sala, de, de no perder el norte, o sea, que hay muchos componentes, ¿no? para ser colorista y llegar a ser un buen colorista que no se quiera eso, tirar por la ventana, o sea, que... Muy bien. En el final, lo que valoro muchísimo, yo por lo menos, y lo sabrá Jorge, porque ahí ha estado el teléfono siempre, es la comunidad, es decir, tener una idea, ya también de equipo en el rodaje y formar parte de un equipo interno, pero luego, en tu profesión, es decir, tener compañeros de viaje de los cuales puedes consultar, y yo hay muchas veces que he escrito a cualquier colorista que no conozco, pero me han pasado el contacto y me ha respondido, me ha atendido a los problemas, entonces, poder tener esa comunidad de no competencia que evidentemente la ha habido en algunos momentos porque no deja de ser mercado y a veces te han puesto en unas situaciones pues complejas y igual desagradables, ¿no? Porque hay veces no deja de ser esto, ¿no? Pues una profesión que a veces a nivel de producción te hacen malas pasadas y hay veces que te entran en competencia con colegas que dices, ostras, qué jugada, ¿no? Pero, bueno, como trascender un poco eso y seguir haciendo piña y poder consultarnos unos a otros. Para mí, Jorge, siempre lo he escrito y lo seguiré escribiendo para mí y para todos, yo creo que es un poco el oráculo, ¿no? Ya lo he dicho en el Colorado y lo seguiré haciendo. Ahora que ha dicho lo de la comunidad, comenta por aquí, Teresa Jiménez en el chat, lo tenía que apuntar para comentároslo. Ahora hay ya una asociación de productoras, asociación de montadores, asociación de directores de fotos, ¿para cuándo una asociación de coloristas? Que no existe, ¿no? Si no estoy yo equivocado. Para cuando nos miren en los gollas. En los gollas, ¿no? Totalmente. Bueno, yo tengo una cosa que decir que la verdad que ahora me voy a meter en un fregado, pero yo me acuerdo una vez que yo tampoco tenía mucho nombre, ahora ya estoy cogiendo más nombre como D.O.P., pero yo tampoco tenía mucho nombre en ese momento y la gente me conocía más como colorista y quise entrar en la academia y la vergüenza que apareció en mis entrañas fue cuando recibí que me dijeron que era un colorista y ahí me puse casi a llorar. Entonces, y luego la respuesta también fue que no podía formar parte de la academia porque un colorista no gana premios. No me jodas. Claro. Tiento decirlo así de manera oficial, no voy a decir nombres, pero espero que esto cambie porque para mí no puede ser una película que se hace con tanta gente. Si alguien tiene la necesidad de formar parte de un colectivo cinematográfico del cual ya formo parte si quiero poder seguir hablando o poder conversar con mis compañeros y quiero formar parte de una academia que como mínimo no se me responda así. Eso sería como ahí sí que creo que hay una parte de educación a las futuras generaciones pero hay una parte de educación también a las antiguas. Perfecto. Yo de todas formas sí que sería muy partidaria de hacer una asociación porque no, nosotros cuando éramos muy poquitos hacíamos una escena de coloristas una vez al año. Ya no se puede hay paura, ya no se puede hay tantos coloristas ya no se puede. Necesitaríamos si, necesitaríamos si Fema seguramente. Bueno, tampoco es para tanto. Bueno, empezamos a hacer un grupo nosotros en Barcelona hemos empezado aún no lo hemos acabado de activar pero sí que yo creo que igual puede ser una fuente o de inicio a una propuesta sí porque también en nuestro caso por ejemplo como directores de fotografía tenemos la EFE pero también hemos creado colectivos como directoras de fotografía también sobre todo para reforzar toda la parte de la mujer que hay veces que bueno ya sabéis nominaciones de directores de fotografía mujeres han empezado a verlas hace unos años pero y ganadoras de momento no han habido en los como mínimo entonces bueno pues también la figura del colorista que muchos directores de foto han considerado ponerlos en los créditos juntos director de fotografía y colorista hay algunos que sí que les gusta como hacer piña y hacer colectivo y ponerlos juntos como formar parte del mismo equipo y de como considerar el colorista como una mala derecha pues igual sería bueno crear esa esa piña de asociación también defender defender nuestros derechos tener como una especie de bueno de apoyo eso siempre es interesante pero es muy difícil y coordinar bueno yo creo que tampoco somos tantos pues ya está de aquí sale Paula ya está te encargas no, no, en serio ya está no, no, en serio no, no, no vamos a pensarlo va también un grupo de Slack ¿te acuerdas? sí yo no pido ni que tengamos un premio de los Goya sino que a lo mejor el tira de foto que recoge el premio te nombre bueno también los directores de foto nos van a matar porque es que va a ser asociación española de coloristas AEC o sea ya nos van a matar si ya nos odian por la 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 personalidad que tenemos ya nos van a yo no sabía que nos odiaban no, no es verdad estoy mintiendo estoy haciendo no, estoy haciendo estoy haciendo una una broma por supuesto pero sí que es verdad que que somos importantes para ellos estoy haciendo una broma y pues somos amigos perdona Isra que creo que te cortaba antes no, no estaba comentando que cuando o sea yo conocí a Jorge en septiembre en Madrid porque fui a un masterclass que hubo de ACES y de HDR y comentamos el tema este y creamos un grupo de Slack nos dejamos los contactos porque si es verdad por ejemplo yo aquí en Sevilla está Juan Bestavel que también está por ahí pero no tenemos tampoco mucho contacto con la parte de Madrid y Barcelona y comentábamos que si es verdad que igual que gente de espectros visuales conozco gente de España y estoy en contacto con muchos de ellos con coloristas no me pasa de hecho a la mitad de los que estamos aquí lo he conocido hoy entonces una cosa que comentaba fue crear un grupo de Slack por estar en contacto que al final no estamos en contacto ni leche porque casi que está abandonado pero igual que sí sí que estaría bien aunque sea por eso tiene un problema de workflow y pegado un toque a alguien hombre aquí vemos gente técnica de verdad yo soy friki de lo técnico me gusta también la tecnología o sea yo cuando cambié de máquina estoy hablando con Raúl Raúl también si le mola también el tema técnico y toda la historia pues lo jenate o sea en cualquier momento yo como problemilla que tengo ahora con una producción pues coño oye y yo estoy trabajando tanto y la máquina me da qué es lo que pasa en ese momento porque tienes que sacar trabajo por la tarde noche al día siguiente resulta de que los tickets que te abre en plan mágico o mística o cualquiera te va a tardar dos o tres días pero necesito pagar trabajo ostia intenta buscar algo más o menos intermedio que te pueda por lo menos solucionar tu problema yo creo que eso es un punto muy bueno porque nos ayuda en nuestro trabajo coño que es claro nuestro comer también bueno en realidad lo que tiene por ejemplo el ser una asociación que eso en ese caso defiendo un poco lo que decía Paula es que luego tú puedes por ejemplo los problemas que estamos teniendo de misión podemos entrar también dentro de las investigaciones que hacen Imago desde Europa entonces podemos participar podemos proponer podemos probar podemos juntar opiniones y eso es súper importante igual también participar en ese en eso está igual participar pero son muy estrictos tanto Netflix como Movistar etcétera etcétera no quieren ni que entres en la habitación número 3 porque todo eso es secreto o sea que tiene pero que sí que me parece cojonudo no solo por eso sino también para para el coño para darnos vivir que nosotros y por lo menos algo un poco más fortalecernos y que nuestro trabajo salga más bonito por cualquier consejo de vosotros o sea que yo creo que eso lo veo o por tomar una cerveza cojones ahora que se puede ahora que se puede bueno pues nada de aquí saldrá un grupo de telegram o algo de asociación española de coloristas en proceso ahora nos tienes que pasar los mails de todos si ahora queda en obligación pues sí perfecto claro que sí fantástico pues espero que esto haya servido por lo menos por lo menos para que surja una asociación española de coloristas si es así fíjate no estaría mal bueno pues vamos vamos terminando ya que ya llevamos una horita una horita quince que ya está bien son las ocho y veinte podemos salir a hacer un poquito de deporte a dar un paseo con la pareja o hacer lo que queramos o sea que que os voy a dejar libre os doy las gracias de corazón por haber estado aquí con nosotros sé que por desgracia y por suerte para nosotros estáis aquí porque no hay ahora mismo un trabajo grande que hacer y estáis todos un poquito más libres espero que a partir de la semana que viene la otra ya no contestéis ni a los whatsapp ni a los correos electrónicos ni nada porque estáis hasta arriba de trabajo y no podéis parar nada muchas gracias a todos gracias a la fundación AVA por la colaboración con nosotros para poder organizar esto y bueno espero que os lo hayáis pasado bien que no no os hayáis puesto nerviosos y que bueno haya sido una conversación entre amigos ¿no? más que más que otra cosa pues sí venga pues nos vemos muchísimas gracias a vosotros nos vemos la próxima un placer un placer hasta luego hasta luego hasta luego aquí tenemos adición chau 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 chau